Carmen Campuzano era la modelo mexicana más famosa en los años noventas, pero una serie de malas decisiones casi le arrebatan la vida. Soñaba con brillar en las pasarelas y lo consiguió a los 19 años modelando para Christian Dior, además de aparecer en dos ocasiones en la portada Vogue y ganar varios premios en el modelaje. Lamentablemente, además de fama y fortuna, la Campuzano encontró también el infierno de las sustancias nocivas donde estuvo a punto de irse de este mundo. Su primer matrimonio fue a los 16 años con un hombre mucho mayor que ella, pero dos años después se enteró que su boda había sido falsa. Más adelante se volvió a casar, pero ahora con el actor Mario Carvallido, con quien tuvo a sus gemelas Camila y Daniela, cuya custodia encargó a su hermana. Otro de sus romances más sonados fue con el actor Andrés García, quien dicho por la misma Campuzano, él fue uno de sus amores más grandes. Carmen fue un gran amor, efectivamente. Su dependencia a la sustancia blanca acabó con sus cartílagos nasales y estuvo a punto de perder la nariz. Uno de sus peores episodios fue cuando en 2002 se aventó de un coche en marcha al sufrir un ataque de intranquilidad por la falta de su dotación que le hacía volar. Durante nueve años peregrinó de manera intermitente por distintas clínicas de rehabilitación del país, ayudada por Jorge Kawashi, Julio César Chávez, Juan Osorio y otros amigos. Tuvo severas recaídas en las que fue hallada con poca ropa o a punto de lanzarse de edificios. Para la posteridad quedará un video en el que se le ve saliendo amarrada a una camilla. Actualmente la modelo de 52 años prefiere tomarse las cosas con humor, por eso ella misma ha compartido un viejo video en el que se encuentra en estado inconveniente cuando tenía problemas con las sustancias para divertirse con sus seguidores. Me siento muy débil. Hace varios años que Campuzano se mantiene alejada de los excesos. El pasado mes de mayo lució una nariz nueva tras la intervención de un especialista mexicano, que ella misma declaró le regresó su autoestima al sentirse y verse mejor. También la vimos durante el programa MasterChef Celebrity, en donde aunque fue la cuarta eliminada de la competencia, dio su mejor esfuerzo. Nos regaló unas cuantas polémicas y unos ricos platillos. Ay Carmen, qué gusto nos da saber que tu vida va tomando un mejor rumbo. ¿Y tú? ¿Crees que la Campuzano ya se enderezó o es pura faramaya? Cuéntanos en los comentarios y recuerda que si tu motor de vida es el chismecito que esperas para seguir.